En esta mañana la convocatoria ha sido para poder darle el formal nombramiento a nuevos funcionarios que nos van a acompañar en la encomienda que tenemos de gobernar para servir a los carreyocortenses y a su vez unos corrimientos que tenemos que hacer también debido a las situaciones de trabajo y de responsabilidades que tenemos con los ciudadanos. Primeramente presentarles al profesor Jesús Garza Sánchez, quien a partir de este momento pasa a ser el secretario técnico de este ayuntamiento, para lo cual quiero felicitarlos y agradecerles. Es un hombre dedicado, quien tiene experiencia, que ha demostrado trabajo, por lo tanto tienes la encomienda hoy, Jesús Garza, de poder llevar a cabo las diferentes actividades que te toca como secretario técnico de este ayuntamiento. De la misma manera, a partir de este momento, la licenciada Guadalupe Ciclali pasa a ser la nueva director de obras públicas del ayuntamiento. La encomienda, con el trabajo que ha demostrado también, con la experiencia, con la planeación que ella siempre trae de dar buenos resultados, estoy muy seguro que vamos a poder atender todas esas obras que vienen para este 2014 y para los siguientes años en este ayuntamiento. De la misma forma, quiero también nombrar a Luis Humberto Piña Gómez, que a partir de este momento pasa a ser el nuevo director de ingresos de este ayuntamiento. Felicitarnos a ustedes, amigos funcionarios, pero más que nada, exhortarnos a que sigan cumpliendo a quienes ya están con nosotros, y en este caso a Jesús Garza, que se incorpora como secretario, exhortarlos a que cumplan con sus funciones, con honestidad, con transparencia. A todos los ciudadanos que se acercan a nosotros por una información, por una duda que tengan, decirles que este ayuntamiento es su casa y que no iba yo a permitir que ningún servidor público sea insonesto o sea prepotente con los ciudadanos de este libre cambio. Por eso pedirles a ustedes esa calidad humana con nuestros ciudadanos.